un saludo muy especial queridos seguidores de apicultura del cambio el día de hoy queridos seguidores vamos a trajimos dos cámaras melíferas con su respectiva rejilla para dos de estas abejas que nos faltan por colocar las rejillas que pensaría yo que es esta y esta de allá si de esta manera pues hoy vamos a grabar nomás con una sola cámara vamos primeramente a revisar esta que yo creo que está la que menos la necesita es importante amigos poder nosotros estar al día con el material que ellas necesitan vamos a mirarla acá por encima bueno vemos que vienen avanzando vienen ya empezaron a trabajar hasta este bastidor si entonces quedan tres bastidores todavía nos dan tiempo vean miren amigos si están viendo ustedes los últimos tres están para que ellas tengan ahí ese espacio porque también si les coloco muy rápido la la segunda alza van a perder termorregulación entonces la idea es que hayan llenado más sin embargo pues tengo que felicitar estas señoritas abejas que están extremadamente bonitas es la división de con reina nueva de la colmena más de menos población entonces diría yo está súper bien y esta que en días pasados la miramos que ya estaba cercana a llenar es la reina nueva de la colmena más fuerte me parece que viene bastante con bastante fuerza y me gustaría uy amigos yo no lo puedo creer o sea es que son las reinas nuevas amigos vamos a mirar esto acá vean esto amigos mírenlas como vienen ya ya han trabajado todo 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 amigos hoy inclusive porque se bloquean que es bloquear cuando la reina ya no tiene más donde colocar se pusieron molestas vamos a echar un poquito de humo bueno un poquito de humo y ahí se van calmando amigos vamos a revisar este primer cuadro si está solo de miel también lo voy a sacar y lo voy a subir lo voy a dejar de una vez en la segunda alza efectivamente vean amigos zánganos estos son zánganos y y aparte de los zánganos tenemos 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 miel que voy a hacer acá voy a abrirle espacio a la reina para que tenga espacio de mayor de mayor postura voy a meter amigos un cuadro con cera estampada acá en este intermedio es una abeja muy fuerte amigos una abeja con gran capacidad de trabajo aquí vamos a abrirle espacio esto solo lo podemos hacer con un solo bastidor si le colocamos más cuadros intermedios podemos cortar la termorregulación y podemos matar la vez solo con un cuadro vamos a hacer esto sacamos vamos a ver está pasando acá listo ahí ustedes podrán ver que la reina va a tener allá ese cuadro en el centro y en la orilla va a tener este otro aquí en la orilla amigos vamos a tener esta también y que vamos a hacer vamos a con cuidado acá vamos a colocar la rejilla listo la rejilla quedó puesta para colocarles este plástico arropando una parte de la colmena es sorprendente amigos estas abejas como han evolucionado o sea para mí es impresionante y lo digo muy sinceramente bueno de esta manera amigos queda organizada la veja la hemos desbloqueado en la cámara de cría y aparte de desbloquearla que como les decía el bloqueo es que las obreras llenan los cuadros de miel y la reina se queda sin donde colocar nuevas larvas entonces hay que evitar esto para que ellas puedan seguir su proceso de producción vamos a tapar vamos a tapar esta y vamos a tapar totalmente esta otra para proseguir amigos a revisar y colocar el otro cajón que es el que vendría para esta vamos a tapar la 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 Amigos, vean Está exactamente lo mismo Amigos Exactamente lo mismo Vean La abeja está ya En su totalidad prácticamente Ha llenado La primera alza Que esta era la que estaba débil ¿Se acuerdan amigos? Era la que estaba débil Mírenla como está ahora Miren estos Cuadros de miel Por Dios bendito Vean Pesadísimo Pesadísimo amigos Que bendición de colmenas Realmente O sea lo tengo que decir Estoy muy feliz acá De ver la evolución De las abejas Porque es hermoso ver Amigos Que ellas Están Muy pero muy bien Amigos vean mis amigos, de esta manera vamos dejando las abejas con buen espacio para que la reina en el primer piso, amigos, tenga espacio de postura vamos a hacer lo mismo, la rejilla para que la reina no se nos suba la cámara de miel vamos a cubrir una parte de este primer y proseguimos amigos, proseguimos colocando vamos a cubrir una parte de este primer y se nos suba la parte de este primer Gracias por ver el video. Listo amigos, vean, ha quedado la otra colmena también, bien cuadrada amigos. Listo mis queridos amigos en YouTube. Estas son, acá abajo están las dos nuevas, esas no las voy a tocar. Aquí está amigos, la que ya lleva unos días con su segunda alza. Vamos a dejarla quieta, vamos a dejarlas amigos, que ellas sigan haciendo su trabajo, su labor. Qué bendición de apicultura amigos, qué bendición de trabajo la verdad. Muy pero muy feliz, esta zona ha dado muy buenos resultados. Que tengan un feliz día, Dios me los bendiga.